Hoy parece que va a haber un poquito más de diversión, de entretenimiento... ¿Te da la vergüenza? Con mi hijo no sé si le meteré... Digo, no me puedo hacer esto. Que no me puedo... Pa' casa. Le tengo que pagar el curso de cámara, claro. Bueno, es el segundo día que estamos aquí. La verdad que la cosa ha cambiado mucho. Bueno, a ver, aquí se ve vacío, pero hay bastante gente, ¿eh? Hay bastante más gente que ayer. Bueno, así que ayer fue un día penoso. O sea, a ver, penoso. Estuvo bien, estuvimos con gente. Bueno, ya os contaré cosas divertidas. Bueno, cuando tú lo veas. Igual ya lo has visto. Pero bueno, hoy parece que va a haber un poquito más de diversión, de entretenimiento. Vamos a ver si hacemos una buena entrevistía más. Sacamos aquí un poquito de entretenimiento para vosotros. El lunes habréis visto un sol muy divertido en el canal. Si no lo habéis visto, ir a verlo. Pero bueno, os voy contando por el camino. Claro, me he contado a las cosplayers, a las más, ¿cómo es?, demandadas, ¿no? A las cosplayers más demandadas de la Comic Pop Up. Y vamos a hacer preguntas muy difíciles. ¿Cómo veis actualmente el panorama del cómic, manga? ¿Cómo lo estás viendo? Yo lo veo que está en declive y bastante. Porque sobre todo se está leyendo ahora por Internet y lo que viene siendo en físico cada vez es más difícil. Tú encontrar el cómic que tú buscas y lo que hay son cómics de hace años por un valor. Me estás llamando, me estás llamando, pues va, da igual, da igual. Voy a viajar, total. Tú que tenéis los nuevos titanes, ¿cómo ves el mundo del cómic? ¿Tú cómo lo estás viendo? ¡Cómic, manga, cómic, manga! Yo me lo leo por Internet, no tengo dinero. Se podría ver. ¿Tú cómo lo ves? Me gustaría complicado. ¿Complicado? Complicado. ¿Crees que han subido mucho los precios? Sí. ¿Sí, verdad? Demasiado. ¿Tú cómo ves el tema de los precios? A ver, yo creo que ha ido subiendo, pero como todo. O sea, yo creo que más o menos se mantiene dentro de lo que ha estado parecido, pero también es verdad que ahora hay mucha más forma de difusión. Es decir, antes solamente lo podías comprar en físico, ahora mismo lo puedes ver online, lo puedes descargar, alguien te lo puede pasar. Entonces, como que se ha magnificado muchísimo el tema de cómo puedes llegar a leerlo y ahora mismo tienes como muchísima competencia. Entonces, también es complicado. Come on. Estáis puestas, ¿eh? Estáis puestas, ¿eh? Estáis puestas. Bueno, ¿y cómo habéis visto o qué os parece cómo está este año la Comic Pop-Up? Estamos en la Madrid con la Comic Pop-Up. Tenemos por ahí, vamos. Eso me sumes, ¿no? ¿Tú cómo lo habéis visto? Como que hay mucho espacio. Vacía. ¿Has entendido? Vacía. No sé si es porque estamos en viernes y el viernes hay muy poca gente, porque por ejemplo tenemos grupales para el sábado y el domingo y venimos varios, pero ahora mismo es que tú miras y hay más espacio casi que en mi casa con todas las cosas que tengo. Pero yo... También pocos estanes, o sea, mucho aire. Igual mucho espacio. Sí. Los anteriores años eran iguales o peores, incluso porque yo me acuerdo de un año que es que habían puesto barreras para dividir el pabellón en tres cuartos y solo usaban uno. Bueno, hubiera estado mejor dividido, la verdad. Si hubieran hecho más pequeño parecía más... O sea, se podían pagar un cuarto en el medio y el resto estaban vacíos. Sí, va, de vergüenza. A ver, con las entrevistas hemos podido ver qué opináis sobre cómo está el salón del cómic, el Madrid Comic Pop-Up... Bueno, como quieras llamarlo esto, porque el salón del cómic, ¿cómo lo estás viendo? Me bajo de gente. Porque tú llevas muchos años. Sí, llevo muchos años y me bajo de gente. Me bajo de gente. Tú llevas menos tiempo, pero ¿cómo lo ves tú? Igual, porque era por ejemplo el año pasado también vinimos y había mucha más gente disfrazada, pero es que hay mucha gente disfrazada. ¿Mañana es el día? Sí, porque mañana es el concurso de cosplay. Ah, claro, todo para vosotros, claro, eso es. Es cuando más gente viene disfrazada. Claro. Los domingos... Es que antes lo hacían los sábados, el concurso, pero ahora lo han puesto los domingos y ya no... Bueno, porque la gente venga. Eso es, eso es. Pero hay mucha gente que viene en los tres días, ¿eh? No sé que no es el viernes más complicado. No vienen ni los estudiantes y eso, pero disfraces sábado y domingo. ¿Lector de cómics? Sí. ¿Lectora de mangas? Sí, y de cómics. ¿Y de cómics también? Sí. ¿Qué es de cómics? Marvel, DC, hay unos que se llaman Mortal Kombat, que también son unos cómics que son del Mortal Kombat X. ¿SC, no? ¿SC? Sí. Sí. Y pues... ¿Fue un gasleo de Buster? Claridad. Futuro, ¿eh? Futuro, chau. Futuro. Y tú como lector más como yo, polla vieja, eso es... Eso es, yo Marvel, sobre todo. Más que... Yo soy mi primer superhéroe, Superman. Fue el primero, ostia, mola. De Christopher Reed. Ay, joder. Primero. De hecho, el año pasado vine de Christopher Reed. Sí, ¿verdad? Con el traje clásico. Qué mola, tío. Uno de los que sois habituales es el tema de cosplay, ¿verdad? Sí. Simplemente, ¿verdad? Bueno, a ver, vamos a ver, no creo que os disfrazáis de esa tarde de una si no sois habituales, pero bueno, hay que preguntar. ¿Cómo habéis visto este año en salón que están haciendo la cómic pop-up? ¿Cómo lo estáis viendo? ¿Qué os parece? Bueno, a mí me parece bastante interesante porque es como una exposición así más pequeñita para un público más, pues eso, de cómic, más de manga y eso. Pero vamos, lo veo bastante bien, así en un espacio reducido. ¿Cuánto vale la entrada? ¿Cuánto vale la entrada? 16 euros en chav. Entonces, un poco caca sí me parece, pero merece la pena porque... Lo has dicho tú, ¿eh? Yo no he dicho que esto sea una mierda. ¿Qué te ha dicho yo? Yo lo he dicho 25 veces. Y lo ha dicho ella, ¿eh? Culpa de ella. Deberían de mejorarlo. ¿Eres lector de manga, cómic, ranga? Yo de las dos cosas. ¿Qué te parece el tema de precios? ¿Cómo está el mundo? También tengo en cuenta todos los factores que están repercutiendo a nivel mundial, pues es un poco más fastidiado para todas estas marcas e industrias que están intentando subir y seguir adelante, pero bueno, es como lo que hay. Es lo que hay, ¿no? Claro. ¿Lectoras? No, no suelen leer manga, suelen ser más de ver anime o jugar videojuegos. Bueno, continuamos con las preguntas de matemáticas. ¿Cuánto es la red cuadrada de 83? Voy a haber dicho que era en matemáticas. No. Yo, no, no. Bueno, me imagino, lectores, lectoras de cómics, manga. Sí, sí. ¿Sí? ¿Leís mucho manga? ¿Tú lees mucho manga? Sí, yo manga más que cómic, la verdad. ¿Qué te parece la subida de precios? ¿O no has notado mucho? No, la verdad no suelo leer en online, entonces compro más en físico cuando es una saga que... ¿You are a pirate? Sí, básicamente. Cuidado que hay por aquí uno que se pone muy, se enfada mucho. ¿Tú lectora de manga? Yo lectora de manga, bueno, de raconte, todo. Realmente le he escuchado. ¿Tema de precios, qué te parece? A ver, yo sí los compro. Dependiendo, si los compré con una tienda grande, sí que me parecen caros. Pero sí que si no, entrar en tiendas que es segunda mano, comprar un guanapop, para que me saquen cuentos más morros. Dentro de cómics, ¿entiendo? ¿O no? Últimamente no tanto. ¿Por qué? Nueve horas en el día. Ya, eso... Yo me regaño ahí a lo suficiente más que... que no veo lo que tengo que ver, no... que tengo que leer. Tema de precios, han notado algo, he notado nada, bien. ¿Cómo, cómo? Tema de precios con el tema de los manga, son de los cómics. ¿Cómo dices? No he comprado nada últimamente, si no te puedo decir. Vale. Y tema de salón, ¿qué te parece el salón? ¿Cómo lo estás viviendo? Está guay. ¿Te ha gustado? ¡Eh, eh! Yo lo estoy pensando bien. La gente es muy agradecida y... hay buen ruido aquí, ¿no? ¿Tú cómo lo estás viendo? Sí, está muy guay. Además, las netas se curran mucho en los trash. Claro, vosotros veis más por el tema de, me imagino, solo cosplay, ¿no? El tema de, os gusta mucho el cosplay, venís... Sí, igualmente, os habéis dado una vuelta por donde los artistas, y pues está bastante guay ver los dibujos, tal, mis ilustraciones. Es que tenemos amigos artistas aquí también, y ver la gente que está disfrazada, y ver... y eso. Bueno, estamos aquí con Chris Hegward, un poquito a ver cómo ha visto la cómic pop-up. ¿Cómo lo estás viendo? Espectacular, la verdad que... ¿Te ha gustado, o sí? Me está encantando. Sí, me está gustando mucho, y las exposiciones de este año... Bueno, entonces estoy viendo bastante éxito, ¿verdad? Sí. Hombre, a ver, es que esto requiere mucho esfuerzo. Mucho gym, peluquería... Eh... Tengo mucho esfuerzo. Pero sin burpees. Sin burpees. Sin burpees y sin testosterona. Ah, es muy mentira. Sí, sí. ¿Tú serás rector de cómics, de manga? Yo, ahora mismo, soy el Thor del UCM. Vale, sí. Soy el Thor del UCM del Mundo Oscuro. O sea, que el cómic poco, ¿no? No, no, no. Sí, yo... Digo como lector. Ah, como lector. Como lector, sí, sí. Claro, yo los cómics me digo muchísimo, sobre todo de... La saga que más me gusta es la de Jason Aaron. La buena, buena. La de... con esa re... Y aprovechamos ahora que estás comentando eso, para que un Thor nos diga qué te parece la conversión del cómic a película. Esa es la pregunta... Si, obviamente no me gusta nada, porque creo que Disney ha metido mucha influencia. Los fans, la verdad, que prefiero no comentarla. Prefiero no comentarla. O no comentarla. Y falta muchísimo carácter del personaje original, porque al final Thor es un líder. Y en las pelis ha dejado de ser el líder hace muchos años, ya. Vale, ya. También es que el cómic es muy bueno. Entonces el cómic es muy bueno. Hasta algo tan bueno. Sí. Es complicado. Es... Difícil, difícil... Imposible no es. Eh, pero... Falta echarnos un poquito de... El estilo que yo tengo... Imposible no. Eso es. Pero difícil... Eso. Bueno, nada, muchas gracias. Quiero agradecer a ti. Me imagino que te has re-instalado, te puedes seguir, ¿verdad? Eh, bueno, el Instagram mío es... AlexThor. Todo junto. Fúfasi. Ya estaba fácil, es en fin. Y mi TikTok es... TikTok. O sea, más fácil, imposible. Es un grande. A ver, bueno, que nada. Pues muchas gracias. Bueno, también decir... Eh, bodas, bautizos, comuniones... Y despedida de soltera. Voy a llamar. ¿Y de soltero? De soltero... ¿Lo has hecho? ¡No! A ver, muchas gracias, tío. Tú me imagino que eres cosplayer no profesional, ¿no? ¿O sí? Eh, bueno, así podría decirse que seré yo profesional. Sí. Y a veces me han invitado a eventos y me pagan, pues, por ser cosplayer, por animar eventos, me han invitado a Premiere. ¿Quieres aprovechar a decir tu Instagram, ya que estás? ¿Hacemos promo? Soy Glory Cosplay, así, tal cual, Glory, con Y, Cosplay. Así está, si me encuentras en TikTok y en Instagram. Vale, ¿y qué tal estás viendo el panorama? ¿Cómo ves el IFEMA? ¿Qué te ha parecido todo esto? Pues, la verdad es que llevo poquito tiempo, acabo casi de llegar y estoy con ganas de empezar a ver las editoriales, de los cómics, estoy aquí esperando más gente para los grupales y las fotos. ¿Lectora? Sí. ¿Y cómics, mamá? Y cómics. ¿Cómo ves el panorama del cómics actual? A ver, ciertamente está habiendo muchos cambios, están haciendo muchos reboots, introduciendo muchos personajes nuevos, sobre todo en el tema de DC, que es lo que a mí me gusta. Y yo creo que tiene bastante, bastante futuro y que creo que cada vez más se está aficionando a Pentem, y eso me gusta. ¿El tema de Prefier te está afectando a ti mucho? ¿No te está afectando? Bueno, sí que ha habido, sí que ha habido un alza. Y, de momento, puedo seguir permitiéndomelo, y también el cosplay, que... Claro, para ti es un... Pero, bien, de momento, vi antes. Bueno, pues, contaros un poco algo, porque estoy dejando entrevistas y no a él. El salón nos lo va a enseñar cualquiera, eso es que es lo de menos. Pero, bueno, el ambiente hoy está bastante... está mucho mejor, seguramente que ayer, a ver, no me acuerdo lo que era de ayer, pero bueno, seguro que he dicho, esto es una basura, una misa en el euro, tío. Y hoy está mejor. No llega a estar lleno, pero está mejor. Bueno, aquí está, mira, está Gorka, está Héctor y está... O está Jorge aquí, en tensiones. Tensiones que ha venido... Ha venido derrapando, o sea, seguro que veis, ha entrado por entrar y... Por así, a FreeFash, o sea, se han marcado unos derrapes de la hostia. Una buena buena, sin más, es que tampoco hay mucho que contar, ¿eh? Porque ya habéis visto un poquito lo que ha dicho la gente... A ver, es que... Claro, hay mucha entrevista de cosplay. El tema es que la gente del cosplay está de otro rollo, ¿sabes? Yo se lo están pensando de puta madre, se la están gozando... Y aparte el tema, los comiqueros no están siendo tan accesibles, no quieren hablar... Oye, que cada uno tal... Que a la gente del cosplay sí le apetece más hablar, contar cosas... En fin, no, pero bueno, yo estoy aquí para, bueno, para crear contenido y para que la gente cuente lo que quiera, ¿no? Y están siendo más accesibles, pero que a ellos lo ven de puta madre. Porque es otro rollo, es un mundo totalmente distinto. Pero está bien, está bien también que nos vean, ¿eh? Está bien que nos vean, está bien que nos cuenten cosas... Para tener otro punto de vista. Así que bueno, no sé si esto es una despedida. Igual es el vídeo de hasta aquí hemos llegado... No sé cuántas partes habré hecho... Esta, la segunda, la primera... De nuevo, está... Está interesante. ¿Vas tú de fiesta luego? No, no, es que mañana me tengo que volver a maquillar. ¡Hola! Así, así, te llevo yo y te limpio yo mañana, como las de los coches, esto, a presión. ¿Qué pasa de ahora? A tope, de arriba para... ¿Echamos un euro en la gasolinera, de arriba para abajo, ya está? Y la primonía de mañana... No pasa nada. ¡Gracias!